Unas tiraditas por ahí o qué Vas a compartir tu voto del evento No Robert lo sabe y solo él Es secreto el voto De toda la vida Laura Ninja ha tirado ya una ruletita Ahí va mi tirada Pues venga, le damos Se ve, ¿no? O sea, giramos ¡Ay, May! ¡Ay, May! Pong Te ha tocado uno de los premios gordos Pong de moderadora el vot Seribot y en el chat de Twitch el mismo canal Coloca Join Esto va a ser otro día Bailecito Menos mal que ha sido antes de los chupitos Menos mal, al menos Aunque queda el otro, el de la puntita Vale, espérate porque ahora, claro Yo tengo que apuntar la cámara para allá Madre mía, vamos a ver Taller de baile Taller de baile nudista Sí, como baile de estos nudistas Sí que me banean Me estoy riendo y no ha empezado Ya, ya Ya, ya Espérate, espérate que aquí Madre mía Eh... Saca los prohibidos Pantalla grande Saca los prohibidos Pantalla grande Bueno, pantalla Bueno, sí Pantalla más o menos Es la que da Porque es el iPhone Es el iPhone Es el iPhone que yo tenía antes Que se lo di al Pablito Pero se llama iPhone Pablo Pero lo uso como webcam secundaria Entonces no tiene mucha definición Pero oye, para esto sirve Me ha gustado el baile Espérate, coño Espérate, cojones Que impaciente Blue Man Grupo Va a hacer presencia Me voy a quitar los... O sea, las zapatillas Es un baile para sordo mudo Ja, 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 ja Sí Está perfecto Que salga como Dios quiera Los morachos Ja Tengo un vecino en este edificio Vive en el piso de abajo Todos los niños tienen sedición Y le da para el trabajo Se levanta muy temprano Con el vasito en la mano Yo no sé qué está pasando Todo el día Siento lleguidos Voces y gritos El apartamento es chico Armando este baquillo Es el nombre de ese pico Todo el día Ja, ja, ja Es lo único que siento Y en las noches Ja, ja, ja Ese grito es un tormento Paso el día encerrado en el baño Me distraigo leyendo algún diario Y no puedo Yo prendo la radio y siento Ja, ja, ja Y en las noches estando en mi cuarto Continúa la historia y no aguanto No puedo dormir yo Me levanto y siento Ja, ja, ja Entonces le sigo el ritmo Y esa me espuma algún cucho Y se me ocurrió una idea De ese baile de cerrucho El baile de cerrucho Muévelo Hace que me mueva mucho Ajá El baile de cerrucho Hace El baile de cerrucho El baile de cerrucho Con lo morocho Hoy me siento bien Porque tengo la casa Llena de amigos Y tienen los dos tres Nunca bailan los sábados ni domingos Voz a bailar conmigo Y todo lo hace mi Para entrar y localiza Que soy tinto Debo ir a su cucho No me vente de Solo hago de barrio con mi vecino Vivo con mi rey Hasta poder Y comprarme un relojito Debo hasta el baile Solo le falta disfrutar Luego se queda agradado Hago bien para disfrutar Y empieza bailando Y viene el pico así Suapecito El baile de cerrucho Muévelo Hace que me mueva mucho Ajá El baile de cerrucho Hace Vamos El baile de cerrucho Muévelo Hace que me mueva mucho Ajá El baile de cerrucho Hace Vamos Tengi Tengi Agá 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 Y muévete como el serucho, así Agacha, agacha, te levanta Y muévete como el serucho, así Agacha, agacha, te levanta Y muévete como el serucho, por los morosos Perdón, ahora vuelvo Ofu, madre mía, que se ha liado, ¿no? Oye, es que está ahí clavándola en las primeras tiradas de la ruleta Yo estoy flipando Ay, espérate Aquí filtro A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Espérate, que hay cosas muy locas En realidad, se está desnudando el porno Ahora sale en bikini El creeper, taller del serucho unidista, madurares para frutas Qué gran verdad, Fetel Qué gran verdad, jaja, no puedo Ole, Pablito se la sabía, ¿no? Uy, más 18 ¿Más 18? Sí, estoy ahí, ¿no? ¿Por qué? Puede ser que Puede ser que Puede ser que En algún agachamiento Se pudiera medio entrever Lo que viene siendo Un huevo Puede ser No, no El movimiento, pero no se ha visto Alien dance Alien dance Guitar time Puto amo Clap Se ha pasado Twitch He hecho un easter egg Esther 2x Lo mejor que he visto en año Fits Ok, man El chat le tira una braga Buenísimo Quieras que no, escardio Ni te lo explico No lo he dicho antes del baile No lo he dicho antes del baile Pero la idea Es que es Taller de baile vestido Taller Es decir Que vosotros Os tenéis que Poner de pie Y en casa bailar conmigo Porque es No es que yo Hago el tonto en un baile No Yo os enseño El baile del serrucho ¿Me entiendes? No ha habido más No ha habido más Seguidores de estos chungos ¿No? Ah, pues no Pues han sido 6 o 7 nada más Bueno, menos más Menos más No ha sido un ataque gordo Bravo, brutal Y olé Anonadada El chat se pone así ¡Hostia, Ape! Otro gigante Otro gigante De los días de nuestra vida Le ha regalado una suba Fetel Que creo que era la única persona Que quedaba sin sub Fetel Ya te vale, ¿no? También tú Muchas gracias, Ape Grande Grande Fetel Ya formas parte de la familia Pero plus Plus premium No solo familia Ahora también Tienes que matar por nosotros No era el movimiento Pero no se ha visto nada Vale, Ole Ape Vamos otra sub Alguien le está sobrando el money Hombre, es que Ape Cuidado Que trabaja un montón Ole Ole Te lo merece Muchísimas gracias Grande tú Ah, vale Que es batuca Ah, esto del serrucho Es una batuca El tipo de música Es una batuca No tenía ni puta idea Es música de O sea Este baile Es de un De una clase de aeróbic Que no me salía ¿Vale? Lo hacía una profesora de aeróbic A nosotros nos gustó un montón Cuando yo trabajaba de guía Y lo adoptamos Adoptamos esta coreografía Para ponerla Cuando viajábamos con abuelos Y tal Les hacíamos siempre un baile ¿No? Y poníamos algunas coreografías Y esta nos la aprendimos todos los días Para hacer bailar a los abuelos Claro Algunos murieron Obviamente Porque claro Requiere un esfuerzo Que he estado a punto de morir yo Imagínate los abuelos de 70-80 años Algunos murieron Son daños colaterales Pero Nos lo pasábamos bien igual Pues por las alertas de nuevo Que no ha sonado el regalo De Apple Ah, claro Claro Ahora lo puedo poner otra vez Follow chat Ya está Pero se ha visto No, no se ha visto ¿No? Porque además en esa página No lo tengo puesto yo Y en esta Espérate que la había quitado Ahora Ahora ya sí Ahora ya sí Qué grande Espérate Que Apple le regala otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué crees que he hecho? ¿Lo que es, Pablito? ¿Qué has hecho? De fingear, tío He cantado una canción a la guitarra Y no estabas Estaba esperándote para cantar Anónima Y he tenido que cantar otra Porque no estaba Y te quiero esperar Pero Si no está La terminaré cantando sin ti Si no Te tocará verla en el resubido Estoy desatado Ya te ves O sea La regalo la suba Robert Oh, qué grande Es verdad Robert Tampoco la tenía No veas con el churri Elena Este gana más De lo que te dice Yo creo que está ganando más De lo que a ti te declara Está Está defraudando Hacienda Este hombre suda oro Se ha visto Pero no ha sonado Claro Porque tenía puesto Había quitado el sonido Para que no estuviera Todo el rato Saltando la musiquita Pero Sí que tenía En esta pantalla Todavía ha puesto La imagen De Javi Ponce Jr. Bailando Ah, sí, sí En la Bailar Sí En la notificación Lo sabemos Lo sabemos que eres tú La gente lo sabe Creo que yo Anda a full Anda que no Anda que no Por el cumple Joder, tío Muchas gracias De verdad Qué grande Se está convirtiendo Ape En el mecenas del canal Cuidado, eh Porque lleva Susup Y dos de regalo, eh Cuidado, eh Con Ape Ape escape, eh Eh Ya veo las preferencias Regala más aquí Que el mío Free Ape Juguito de maldad Está ya Está ya friolento Eh Free rover Bueno, seguimos La ruleta ¿Está activada o la he quitado? La he quitado, ¿no? La he quitado, la he quitado Claro, si no Saltaban todas las notificaciones Contigo el serrucho Ah, que has bailado conmigo el serrucho Seguro que es el único Que lo ha hecho Creía que decías Que salías tú bailando En la notificación De la suscripción Y digo Sí, la gente lo sabe Porque yo lo he contado muchas veces Ruleta de cumpleaños A mumita Oye, vamos lento, eh Porque es la cuarta Y hay 38, eh O sea Yo no sé hasta qué hora Vamos a estar aquí hoy Dos stickers En la cara Bueno Madre mía ¿Cómo va a acabar esto hoy? Madre mía ¿Cómo va a acabar esto hoy? Uno por Aski Y otro Por Aski Por ejemplo Laura Ninja Tira otro La mama te ha mandado vídeo Uf, madre mía Ya lo veo Ya lo veré Ya lo veré ¡Corto! Vamos a ver un corto ¿Me hace ilus? Bueno, os explico Espérate Que la quito ahora Como os he contado Tuve una pequeña época Donde hacía cortos Para la escuela de cine De la SCAC De aquí de Cataluña Hay una página Que se llama Solo actores Y entonces Muchos estudiantes Pedían pues actores Para hacer cortos Que obviamente No estaban remunerados Ni nada Quizás allí te daban Un refresco Y un bocadillo Y ya está Pero bueno A mí me molaba Yo había hecho muchos años de teatro Me gustaba más el tema cine Y quería pues hacer unos cortitos Porque yo que sé Nunca se sabe Si puedes Sonar la flauta Y a mí siempre me ha gustado Todo este mundillo Y me hubiera encantado Ese actor Entonces pues mira Hice mis cositas Así que ahora Voy a aprovechar Taller de cine nudista No Nos teníamos que poner ropa Porque en aquella época La cosa no era Tan sencilla Si no Podría ser nudista fácil Vamos a ver primero Voy a ir de menos a más Vamos a ver un corto De Odd Boquera Que se llama Un lunes cualquiera A ver yo De prota nunca he hecho Bueno En el cuarto Si podemos decir Que era el prota Siempre decía un poco yo De secundario Pero siempre con alguna frase Y tal Y veréis que en los cortos Casi siempre somos los mismos Éramos como un grupito De yo que sé 10-15 amigos Bueno amigos De gente que estábamos apuntados A la página esta De solo actores Y al final Íbamos coincidiendo En todos los cortos Con diferentes papeles Obviamente Pero Y bueno A ver Lo voy a poner en En gameplay Que creo que se ve mejor Quito lo de minecraft Eso sí Yo pruebo con todo A ver si en alguno cuela En el de cerámica Va a colar En el de cerámica De verdad gente 200.000 Gracias por la subs Que he empezado el día Con 9 Y estamos en 15 O sea O sea No O sea Increíble Sois Sois la hostia De verdad Voy a renovar la página Porque está un poquito F ¿No? Ya se me está quedando Pillada y todo Bien Pues vamos a ver este corto A ver que Lo tendré que poner fuerte Porque creo que no se oye muy bien Espero que os mole Este es el chaval Que casi siempre Hacía de protagonistas El príncipe de Vélez El príncipe de la raza Ya ahora si veré todo el directo Pues la siguiente canción Es la tuya Estate atento No como voy a ser yo este Elena Era un folletis No menos Este que voy a ser yo ¿En serio? Yo soy ese Mira 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 la diferencia La diferencia Oye Tengo tanto sudor Que se me caen los stickers Se me caen los stickers Guapetingo Si Si ese chaval Es guapetingo La verdad Yo creo que por eso Era también el prota Siempre Pero yo era el chungo ¿No has visto? Era el más chungo Probablemente de Tarraza Que es mucho decir ¿Eh? Ser el más chungo de Tarraza La seta tortuguita Creo que no has visto estos cortos Tú no eres de aquí ¿verdad? No Tú no eres de aquí ¿eh? Solo estoy de paso ¿Y si puedes saber de dónde eres? Ya deberíais saberlo Marcos Lucas Por fin nos conocemos Yo era Lucas Mira Hasta luego Lucas En navajero Por cierto Lucas Tienes una hija preciosa Seguro que te va a echar de menos Soy el mejor muriendo ¿eh? Soy el mejor muriendo Ya está Hasta ahí mi papel En el corto ¿Qué os ha parecido? Increíble ¿no? Son cortos muy cortos ¿eh? O sea ya está Este es un mensaje Para todos los yonkis de la ciudad Nuestra coca no es gratis Y quien no la paga con dinero Lo paga con la vida ¿Lo entiendes? Otra vez la muerte Please Lo han matado Han matado a Kenny Hijos de puta Este chaval Era casi siempre prota En los cortos Pero como habéis podido ver Es por guapera Porque el tío Actúa que parece un robot No me jodas ¿Qué es esto? Terminator 6 No sé Te dan papeles más cortos Que a Joey Triviani Sí en uno dice de culo De Otra vez la muerte Quiera la Laura Lucas Por fin nos conocemos Por cierto Lucas Tienes una hija preciosa Seguro que te va a echar de menos No es Notáis la bala ¿no? Y todo o sea Este parece que estaba En otros menesteres Y luego Fuiste el doctor Fuiste el doctor Romurai Luego ya está Sale del bar Y es música Todo el rato O sea Los cortos Son así Duran 3-4 minutos No tienen mucha cosa ¿Eh? Me veo Con los chistes de Elena Es muy buena Elena con los chistes La verdad Las carteles que pone En las construcciones De Minecraft Son brutales No sé si hay algo después Porque todavía queda Ah vale Presentación de los actores Chicas Por si queréis buscarlo en Facebook Aquí me pone Mi nombre real No sé por qué Porque yo nunca digo Siempre digo mi nombre artístico Pero Pues mira Hostia Elío Tío 25 Venga a hablar Todo el mundo Hostia Hostia Es verdad A mí me salen 22 Bueno no lo tendré actualizado Quizás Marshall Roussel Tu nombre artístico No es Javi Ponce Es Jim Carking Jim Carking Pero No sé A veces me ponían El nombre real Pero Yo mi nombre real Es muy raro Que lo den Para un corto Para el trabajo Si doy mi nombre real Pero para hacer un corto Igual lo cogieron De la ficha De solo actores O algo ¿Sabes? Bueno pues ya veremos Los demás A ver que ha pasado por aquí Es un capítulo nuevo De Pasión de Gavilanes Que saca la navaja Y todo Cuidado Otra vez la muerte Please Lo han matado Lo hace Regu Sí Bueno sí Calidad actoral Y de producción nivel Jordi Wild Pégale Gus A ver No me joda Yo tenía la navaja En la mano Y el tío Todavía no había sacado La pistola Y le da tiempo A sacar la pistola Dispararme Antes de que yo Es el LOL Soy igual de malo Que en el LOL En serio Haciendo un corto No puede ser No puede ser Le tenía que haber rajado La yugular En cero coma Y el tío Saca la pistola La martilla Me dispara O sea en serio Es injusto Esa muerte es injusta Tenía el papel de drogadicto Bueno Sí No me acuerdo Es que de esto hace Creo que el Pablito No había nacido Puede hacer 12 o 13 años De esto Sela 30 años Tenía 30 años Cuidado O 29 Uy El Nightbot Ya está Ya está echándole Cojones a Happy Ponce Junior Porque se ha pasado Con los emotes La seta tortuguita Dicen Madre mía Porque claro No se acordaba De que yo He llegado a ser tan joven Sí, sí Yo era así Te dieron las mismas coronas En el corto Por favor No me toques este tema Por favor Que me duele No me toques este tema Por favor De las coronas O más Sí, algunas coronas gané Más coronas que en el Fall Guys ¿Seguro? O más que O hace más años Puede ser Elena sí Lo mató ¿Cómo va? Algo interesante Hostia Pues te está perdiendo Bastante cosas Sergio Crespo Si te ha ido Grande el bulleo hoy Queda alguna tirada No Porque la hemos parado Para lo del corto Por eso no he podido Haber ninguna Así que lo activo de nuevo Ahora haremos una paradita Para abrir la caja De lo de la cerveza Que es una cosa Que quiero hacer Fui, ya está Taspaya Ya está mumita Madre mía Madre mía Es una cosa Que quiero hacer Quiero fabricar Mi propia cerveza Pero He leído las instrucciones Y no lo puedo hacer En directo Porque requiere un proceso Que hay que estar muy pendiente Hay que tener la temperatura No sé cuántos grados Remover cada 10 minutos Entonces tendría que estar Super pendiente De la cocción Y no podría estar aquí Tirando de la ruleta Y haciendo chat Ni nada Entonces solamente Haremos el unboxing Y lo que sí haré Es fabricarla De tranqui En casa Ahora que estoy de vacaciones Y lo grabaré en vídeo Y montaré un pequeño vídeo Para cuando lo tenga Pues probar la cerveza Aquí en directo Y enseñaros el vídeo De cómo ha quedado Tenía que salir Ja 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 Si no Si sabemos que eres el hombre Que sale Y entra No hombre Hace más de 13 El corto ese ¿Quieres decir? ¿Tanto? La verdad es que No me acuerdo Tío No me acuerdo Estoy seguro Que el Que el Pablito No había nacido Pero ya no sé Si es de mucho antes Se me resbalan Las pegatinas No me acuerdo No me acuerdo Más de la